¡Hola! ¿Cómo estás? Llega el fin del tan esperado fin de semana y queremos saber cómo va a estar el tiempo en el país para estos días de descanso que tienen algunos. Bueno, como vemos en pantalla, nos espera cielo parcialmente nublado en la mayor parte de las provincias, la primera parte del fin de semana con viento sur y ya para el domingo se prevé que tengamos viento norte y aumento de temperaturas en la mayor parte del país. Pero vamos a la provincia de Córdoba. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, como vemos, vamos a tener cielo parcialmente nublado en la mayor parte de la provincia durante este fin de semana, tanto el día sábado como el día domingo. Y como decíamos antes, el día sábado vamos a tener viento sur, así que algunos grados menos comparado con el día viernes vamos a registrar en la provincia. Comenzamos por el sur provincial, donde, atención, como estamos en otoño por la mañana, las mínimas siguen siendo bajas, así que nos abrigamos en las primeras horas del día. Las mínimas para el sur provincial van a ser de 5 y 6 grados y vamos a tener gran amplitud térmica porque por la tarde vamos a llegar a los 21 y 22 grados de máxima. Situación similar si nos vamos para Córdoba capital, también con cielo parcialmente nublado, 6 grados de mínima. Las máximas que también van a llegar a los 22. Se puede decir que tenemos temperaturas cálidas, pero recordemos, con la presencia del viento sur, todavía vamos a necesitar camperas para la primera parte del fin de semana. Si nos vamos para el oeste provincial, para la zona de Villa Dolores y alrededores, 4 y 5 grados de mínima. Las máximas que acá también van a llegar a los 19 y 22 grados. Y 22 también si nos vamos para el este cordobés, para San Francisco y alrededores, 9 grados de mínima por la mañana. Y por la tarde vamos a llegar a los 22 grados de máxima. Cielo parcialmente nublado también para el noreste cordobés, con 2 grados por la mañana. Así que si tenemos que salir temprano de casa, lo hacemos con campera. Y por qué no, también sumamos la bufanda y por la tarde vamos a llegar a los 20 grados de máxima. Esto va a ser el día sábado, como dijimos, con viento sur, que registramos algunos grados menos comparado con el resto de la semana. Pero tranquilos, porque ya para el día domingo el viento va a rotar hacia el norte. Se prevé que también tengamos un día más cálido para la última parte del fin de semana, con viento norte. Y también con cielo parcialmente nublado para la mayor parte de la provincia de Córdoba. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.